Es turno de presentar a un pequeño gigante de la decoración, el Mini Deco. Estos pequeños domos de espuma son muy prácticos y versátiles, ya que nos permiten realizar grandes composiciones en un pequeño espacio. Es ideal para decorar cajas de regalo, para decorar alguna botella de vino con la cual se va a realizar un brindis, para poner un detalle floral en cualquier parte de su elección. Este domo de espuma floral cuenta con esta parte de atrás que tiene un adhesivo muy potente para que usted lo pueda utilizar con la seguridad de que no va a desprenderse. Sin embargo, hay que saber utilizarlo. Tenemos nosotros un recipiente con agua y la manera correcta de hidratarlo será esta. Vamos a posar sin sumergirlo, sin presionar. Vamos a posar la espuma sobre el agua y en menos de cinco segundos la espuma absorbe y queda completamente hidratada sin mojar este papel que es el protector del adhesivo. Ya una vez que lo vayamos a utilizar, nosotros vamos a desprender sin ningún problema el papel protector y el adhesivo está intacto. Si llegara a mojarse, vamos a tener problemas para desprender este papel, el adhesivo puede llegar a fallar. Entonces lo ideal es hidratarlo de la manera como lo hemos ilustrado con el ejemplo. Posar la espuma sobre el agua y en menos de cinco segundos absorbe y queda completamente hidratada. Una vez que hemos hecho esto, vamos a trabajarlo. No por ser una pieza pequeña, quiere decir que tengamos que hacer algo diminuto. Se pueden extender los tallos y hacer algo muy grande, pero tendremos que tener un especial cuidado al seleccionar los tallos. Si se dan cuenta ustedes, mis follajes son de tallos delgados. Y entonces retiramos el exceso y empezamos a dar las dimensiones con los follajes. En este caso voy a poner hacia ambos lados. Aquí lo vemos. Y voy a tomar uno de esos tallos más largos para hacer un movimiento circular, un movimiento envolvente. Voy a retirar los tallos de la punta. Inserto y voy a doblar para hacer un movimiento envolvente. Aquí tenemos nosotros esta parte. Bueno, voy a seguir colocando algunos follajes para complementar. Pero en esta ocasión van a hacer de Goonie. Hojas un poco más grandes para ir cubriendo. Y esto es práctico, fácil y muy rápido de lograr. Vamos colocando alrededor, haciendo la cobertura. Y se dan cuenta aún queda mucha pieza de espuma para seguir trabajando. Tenemos todo el frente. Tengo yo unas mini rosas que tienen una apertura excelente. Vamos a cortar nuestra tijera de florista profesional. Excelente para todo tipo de trabajos. Y vean nuevamente hemos seleccionado tallos delgados como el de la mili rosa. Para que nosotros no vayamos a destruir este domo de espuma floral. Vamos colocando nuestras rosas. Y vean ustedes que fácil es complementar. Tengo yo aquí unas hojas. A las cuales hemos intervenido con pintura. Son unas pequeñas hojas de hortensia. Y vamos a colocarlas en esta parte. Vamos logrando la composición. Y voy a acercarme unas flores de delfinio. Estas flores blancas también son de tallo muy delgado. Y me van a ayudar a complementar mi diseño. Como ven ustedes es muy fácil trabajarlo siempre y cuando tenga yo los tallos adecuados. Hay que tener en cuenta que no vamos nosotros a colocar tallos muy gruesos como de un girasol o no vamos a meter 12 rosas en este pequeño domo. Pero si podemos hacer un diseño más grande. Y yo coloqué ese trabajo que ya tengo terminado en un brazalete. Un brazalete decorativo. He utilizado su pegamento para que quede bien adherido, bien fijo y que sirva para hacer un corsage de mano. Un corsage de muñeca que ahorita vamos a ver, vamos a solicitar a nuestra modelo y va a lucir excelente para ustedes. Recuerden amigos que lo único que faltará será darle la protección con el rocío para acabado final. Y así vamos a evitar que tenga una deshidratación prematura. Es tan fácil trabajar en un mini deco que podemos lograr grandes composiciones en este pequeño domo de espuma floral. Recuerden amigos una pequeña gran pieza para un gran diseño floral. Mini deco de oasis. Gracias. 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 Gracias.